Gracias Francisco. He escogido un título extraño para un coloquio dedicado a las neurohumanidades y a la relación entre el psicoanálisis y las neurociencias. El título, como habrán podido ver en el programa, es La obra de amor en tiempos de su reproductibilidad técnica. Cuando acepté esta invitación que tanto agradezco de Francisco Gómez Monti y de Ana Sarac para participar en el evento, les hablé de la posibilidad de incluir en este contexto una conferencia sobre el amor, no el amor en general, no el amor en nuestros tiempos que están definidos por la infiltración de las tecnociencias y de sus aplicaciones en todos los aspectos de la vida contemporánea. Tanto Francisco como Gómez Monti aceptaron esta intrusión que espero que sea pertinente, aunque diga impertinencias. Siento que mi pronencia estará también integrada con lo que nos presentará Verónica Volkov acerca de eros y magia en el Renacimiento. No entraré en la inmensa biografía sobre el amor en el psicoanálisis con textos que sería inacabable enumerar. Pensemos solamente en la relación que Freud establece con eros como enemigo y como opositor de tánatos y la transformación del psicoanálisis en lo que yo llamaría una gozología que incluye una erotología y una tanatología. Con relación al tema que elegí, sin embargo, no hay mucho que ver y solo pude encontrar un trabajo de Pascal Erlems que se titula El amor en la época postindustrial en una revista Topic del año 2005. El amor en la época postindustrial. En el soneto 116 de Shakespeare, oímos lo que dice Love is no time full. Para el bardo, el amor es inmutable y no cede ante los vaivenes del tiempo. No es un capricho del tiempo, aunque los rosados labios y mejillas caigan bajo un golpe de guadaña. El amor no varía durante breves horas o semanas, sino que se confirma incluso ante la muerte. Nuestro título es Un eventual cuestionamiento del dicho del poeta. Los medios técnicos de reproducción afectarían al amor, a aquello que no puede ser duplicado o multiplicado por los órganos artificiales que adicionamos como prótesis para funcionar en el mundo. Pero si el amor no es un capricho del tiempo, no podemos disponer caprichosamente del tiempo que se nos concede y debemos entrar rápidamente en materia. Cada uno ha conocido en el título que he enunciado una clara paráfrasis del famoso ensayo de Walter Benjamin, la obra de arte en los tiempos de su reproductibilidad técnica, y habrá tomado en cuenta las presuposiciones del encabezado. Primero, la equivalencia entre la obra, work, verk, trabajo del arte, y la obra, el trabajo del amor. Segundo, la idea del amor como trabajo que en boca de un psicoanalista no puede dejar de asociarse con vocablos freudianos, tales como trabajo del sueño o trabajo de duelo. Trabajo u obra de amor es un sintagma novedoso mientras que es trillado el título de obra de arte o trabajo de arte. Tercero, entrando en contradicción con Shakespeare y también con la idea psicoanalítica, que el amor cambia a través de las épocas, Zeit-Altern, el título de Benjamin, y que hay una historicidad del amor riesga con hacernos derivar hacia una lectura sociologista o culturalista y así perder la especificidad de nuestro discurso. No sería tan grande la transgresión si recordamos que Lacan dijo que el amor es un hecho cultural y que no se hablaría del amor si no existiese la cultura. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero tema específico del psicoanálisis que marca una diferencia con el objeto de las neurociencias y al mismo tiempo un acercamiento a los procesos cerebrales que hacen posible la subjetividad? ¿Cuál es el tema objetivo y el objeto del psicoanálisis? El sujeto. El sujeto mismo. Él o ella. El sujeto sexuado. ¿Es el sujeto una categoría histórica mutable a través de los tiempos? No. No desde un enfoque estructural psicoanalítico. ¿Es el sujeto hablante? El ser que habla. El hablente. El mismo en las diferentes épocas. Sí y no. El sujeto es un cuerpo y tiene un cuerpo. Ese cuerpo humano habla y por eso requiere del complemento del lenguaje que presupone al otro al que se dirige como siendo otro sujeto y al otro grande con mayúsculas que es la estructura de la lengua hablada y escrita escrito en el psiquismo o en el cerebro de ambos si quieren. Es decir, del otro chico y del otro grande. Para la humanidad el lenguaje concretado en una lengua valgan los dos sentidos de la palabra lengua la lengua es un órgano un componente indispensable del cuerpo. El órgano con su sustrato neurológico ciertamente que da la voz y de ese modo humaniza al resto de los órganos anatómicos y de los aparatos cuya serie completa constituye al cuerpo como organismo. El idioma la lengua es un órgano del cuerpo. ¿Es este cuerpo el cuerpo de la lección de la economía de Rembrandt? No. El cuerpo desnudo sobre la mesa de disecciones no es un sujeto ni es el cuerpo de un sujeto. El sujeto habla, es el agente y el receptor de un discurso y está adherido a una gran cantidad de extensiones de su cuerpo. a todo tipo de prótesis ropas muebles escrituras que pueden leerse casas animales domésticos alimentos espejos y más aún partes simbólicas de su ser creencias saberes reglas desconocidas e inconscientes del parentesco y del intercambio artefactos técnicos y tecnológicos drogas mercancías todos estos aditamentos dispositivos que cambien servomecanismos hemos dicho agenciamientos para Deleuze y Guattari órganos para Stiegler Bernard Stiegler que es a quien preferimos seguir porque su palabra da lugar a una concepción organológica del sujeto no son cosas externas que se han pegado al cuerpo ellas constituyen el cuerpo mismo real simbólico e imaginario un cuerpo que no puede concebirse desde un punto de vista simplemente biológico el sujeto es el cuerpo con sus extensiones no sin ellas un ente que habla un hablente conectado con el otro el otro del vínculo social es el lazo social que es la definición misma del discurso es el sujeto de la demanda del deseo del calderón de las pulsiones de la obra de arte y de la obra de amor ese hecho cultural el sujeto del inconsciente que tiene órganos herramientas huellas némicas de escrituras palabras un sujeto provisto de ciertas extensiones pragmáticas y lingüísticas que forman parte de su carne viviente y deseante de aquello que le falta o que parece faltarle el sujeto el hablente es una categoría eterna que es inconcebible sin ese arsenal de agregados tecnológicos que son ellos sí contingentes y transitorios que configuran su cuerpo son las huellas escritas de la experiencia histórica social colectiva e individual marcas trazas huellas del pasado escritas en su cerebro en cada cerebro de manera diferenciada es hora de volver al título de Benjamin y reflexionar sobre sus conclusiones la obra de arte cambia de naturaleza por la posibilidad de su reproducción técnica y mecánica y este cambio acarrea un clivaje entre la obra original con su aura irrepetible y las reproducciones que han perdido este aura que se han transformado en mercancías ofrecidas a un público interesado o indiferente poco importa simulaciones nos recordaba hace un rato José Luis Díaz la copia lleva en sí el estigma de una falta con relación al original por la pérdida de ese aura para citar a Benjamin en un breve párrafo resumiendo todas estas deficiencias en el consumo de la aura podremos decir en la época de la reproducción técnica de la obra de arte lo que se atrofia es el aura de esta es un proceso sistemático cuya significación va más allá del ámbito artístico cabe generalizar y decir la técnica de la reproducción desvincula al objeto reproducido del ámbito de la tradición al multiplicar las reproducciones sustituye la presencia única e irrepetible por una cantidad ilimitada de copias y al permitir que la reproducción encuentre al espectador o al oyente en su situación particular confiere presencia actual al objeto reproducido hay algo en el amor que sea equivalente de este aura algo que puede perderse por su posible reproductibilidad incluso de su clonación hay un original y reproducciones de él sería el original el amor de la madre en los dos sentidos subjetivo y objetivo de la madre hacia y hacia la madre o una forma ideal del amor amor cortés amor romántico amor apasionado amor unitivo amor orgásmico que es algo que se perdería a través de sus repeticiones o en su traducción la obra de arte la obra de amor puede ser que esté forzando una mera analogía a menos que el amor deba ser tomado como el modelo de todo arte o viceversa tecné del amor y eros de la técnica regresando a esta cuestión de la historicidad del amor zeitalter los tiempos la época época del objeto manufacturado que satisface necesidades modelo el libro manuscrito época de la mercancía y modelo el libro impreso época del producto informático que puede abolir todas las limitaciones del tiempo y del espacio el ebook leído en un kindle épocas épocas de la organización sociopolítica tres también podemos decir esquemáticamente sociedades de soberanía donde el poder procede de Dios y de sus representantes terrenales sociedades disciplinarias como las llamó Michel Foucault que sigue en el modelo de la apropiación capitalista de la plusvalía y sociedades de control como propone en su estela de la estela de Foucault Gilles Deleuze donde el poder está encarnado por corporaciones anónimas y ubicuas que gobiernan gobernar viene de ciber el timón que manejan que gobiernan un mundo que ha sido unificado mediante invenciones tecnocientíficas que toman el control del sujeto desde afuera del planeta y que transforman a cada hombre y a cada mujer en terminales o termitas de su presencia y de su poder irrestricto que como diremos mañana desde las estrellas llegan hasta el cerebro y lo manipulan podemos forjar y defender la hipótesis de asociar a cada una de las tres modalidades de la producción tecnológica de las mercancías manual industrial e informática con las formas de organización política de las sociedades jerárquica disciplinaria y de control en las tres épocas el sujeto es un sujeto dividido dividido entre su saber y su inconsciente que sabe y recuerda lo que él cree no saber o haber olvidado este sujeto transfiere el saber que le falta a un sujeto trascendental el sujeto supuesto saber supuesto saber la verdad acerca de él o de ella ese sujeto supuesto saber el psicoanalista dado el caso se transforma en un objeto para el amor del sujeto de modo tal que el amor consiste en la atribución a alguien o a ciertos rasgos de alguien del objeto perdido o ausente siempre faltante como reemplazante fantaseado de ese objeto que Lacan llama a minúscula el espejismo del amor permite al sujeto evadir el desarrollo de la angustia angustia que retornará ante la realidad o en el fantasma de la pérdida de ese objeto o el amor o la angustia son esos los dos modos de colmar la brecha que existe entre el deseo de lo añorado y el goce de lo que se disfruta el objeto del amor del enamoramiento es la encarnación del sujeto supuesto saber su semblante su simulante o simulacro volviendo a José Luis Díaz a aquel a quien yo le supongo el saber lo amo de Lacan en 1973 la cuestión ahora es lo que está en juego en la época cibernética o informática y si eso cambia en algo la estructura del sujeto es como preguntar si esta cambia en algo la estructura del cerebro el riesgo es que el planteo de estas preguntas acabe por ser arrastrado por el atractivo de las novedades y se atribuye a ellas una importancia decisiva cuando no son más que hechos sorprendentes y cosquilleantes pero efímeros debemos rechazar el cúmulo de datos empíricos fenomenológicos y de estadísticas que constituyen la estofa de las anécdotas mediales y olvidarnos igualmente de los heraldos fatalistas del apocalipsis o de la redicción utópica causada por los avances técnicos debidos a la ciberciencia y a las nanotecnologías en pocas palabras no debemos tomar en cuenta la montaña de estadísticas y los presuntos y presuntosos ensayos que abogan por una nueva economía psíquica o el hallazgo y la catalogación de nuevos trastornos mentales o el diagnóstico de nuevas enfermedades del alma porque esos fuegos fatos se aprietan en los estantes de las librerías y se agolpan en nuestras computadoras para entrar directamente en el asunto y sin olvidar la circunstancia precautoria se distorsiona la experiencia humana por la división de la vida y del tiempo en dos formas alternativas in line offline y por la posibilidad abierta al sujeto de estar enchufado constantemente 4 barra 7 a la red entramos así en una nueva configuración que elimina el tiempo y el espacio de la subjetividad para el ensueño para el fantaseo para la función alfa de dion para prestar atención a nuestros vecinos a la gente que nos rodea a los pequeños cambios en la naturaleza incluso para el placer de órgano y para las pulsiones sexuales reemplazando las funciones orgánicas del cuerpo y haciendo saiba de nosotros de nosotros los hombres y las mujeres somos todos los testigos del nacimiento de una nueva clase de sujeto encerrado en una cápsula temporoespacial o aislado como aquella que describe tan exactamente Forster en su asombrosa profecía The Machine Stops La Máquina Se Detiene de 1909 está ese sujeto restringido en su relación con sus congéneres a las posibilidades abiertas por las redes sociales con una casi absoluta pérdida de los compromisos con el otro cuando las promesas y todos los enunciados performativos se hacen vanos e irrelevantes y el sujeto conectado a la máquina queda desconectado de sus pares con sus lapsos de atención reducidos prácticamente a cero por videojuegos y demás actividades que demandan respuestas automáticas sin reflexión previa en una secuencia de estas respuestas sin intervalo ¿Qué representa para ese sujeto el uso precoz permanente creciente de sustancias neurotóxicas que inducen estados de excitación maníaca o de ataraxia o de ambos de manera alternada? ¿Qué implica la suma de estas novedades para la experiencia del amor que es el tema elegido para esta exposición? Hay una nueva lógica del amor la lógica que Lacan subrayó en su tiempo cuando habló del discurso capitalista caracterizado por la primacía del cálculo y de la evaluación como el discurso que llevaba a una forclusión de la castración y a una expulsión total del campo simbólico de todo aquello relacionado con el amor continuando continuando con esta serie de preguntas retóricas ¿es esta acelerada marcha de la humanidad hacia el modelo del cyborg una de las muchas razones para la reducción de la demanda psicoanalítica? ¿qué puede incitar a uno de estos sujetos online 24-7 a plegarse a los requerimientos de una cura psicoanalítica donde el amor es como sabemos la palanca esencial lo sabemos la respuesta está en el síntoma el sufrimiento que tantas veces que es tantas veces acallado con las habituales sustancias sustancias prescriptas por la industria farmacéutica a los médicos a sus pacientes una pesquisa sostenida del sujeto hacia sí mismo por sí mismo o a través del otro el analista es cada vez menos requerida en nuestra época de persistente estimulación tecnológica la cantidad del tiempo de atención ha sido quebrada y nos acostumbramos al uso de nuevas palabras para describir esta condición vida dispersa quebrada desquiciada la persona scatter life el cerebro scatter brain a novelas que han sido publicadas hace poco tiempo ha llegado el momento de circunscribir nuestro problema en términos psicoanalíticos y si lo haré de manera simplificada sin entrar en las complicaciones de los matemas lacanianos acostumbramos a distinguir dos planos claramente diferenciados el de la demanda y el del deseo la demanda es lo que uno pide o espera recibir del otro y puede ser satisfecha o insatisfecha el deseo es el resto que queda después de la satisfacción de la demanda fundamentalmente es inconsciente y faltan las palabras para expresarlos es más que una aspiración hacia el futuro es la nostalgia de un pasado de plenitud que nunca existió la demanda al satisfacerse da fuerzas al deseo que no puede realizarse y lleva a florescencias y desplazamientos sublimatorios sean ellos eróticos religiosos artísticos científicos políticos etc el mundo contemporáneo ofrece la satisfacción fácil y más o menos inmediata de todas las demandas ofrece objetos que enmascaran la falta esencial una vez conseguidos esos objetos el sujeto encuentra que el deseo no ha sido satisfecho esto es algo estructural no dependiente de lo demandado y de lo conseguido ¿qué le queda entonces al sujeto? renovar la demanda desplazándola a otros objetos que son alcanzables y seguir así en una sucesión metonímica de una cosa a otra de un aparato de prótesis a otro de una persona que promete satisfacciones a otra mientras más se satisface la demanda y más se compromete el sujeto en esa persecución metonímica más se encuentra la insatisfacción de forma paradigmática puede decirse que la anorexia es la manifestación del deseo cuando los refrigeradores están llenos se impone pues una conclusión el ofrecimiento de productos destinados a satisfacer la demanda consigue aplastar y suprimir ignorar el deseo no es un rasgo patognomónico que define el sistema hiper o postindustrial la demanda satisfecha trasladada a otra demanda y así sucesivamente sin que el deseo pueda verdaderamente aparecer como falta puesto que siempre hay una posibilidad de colmarlo ¿cómo repercute esta distinción entre la demanda lo que puede pedirse lo que puede comprarse y el deseo lo que resta tras la satisfacción de las demandas en el plano del amor? Podríamos decir que el amor rivaliza con la reproducción técnica e industrial de los objetos el desplazamiento de uno a otro la saturación con estímulos tales como los que proceden de lo imaginario del selfie la multiplicación de las amistades por Facebook la contemplación sin ningún tipo de secretos o partes ocultas de la sexualidad en los canales de pornografía el ligue rápido a ciegas o después de consultar las ofertas de compañía de todo tipo por internet en fin la suma de todo eso que comenzó en la época industrial con productos manufacturados y que prosigue en nuestro tiempo con objetos virtuales que entran a través de las pantallas y mantienen al sujeto de nuestro tiempo a distancia de las formas tradicionales del amor como vínculo íntimo y duradero entre dos o más seres humanos esa dimensión del deseo es la que se esclarece en la experiencia del análisis y la que se enmascara en las respuestas a las demandas del sujeto que pide un alivio rápido a la industria farmacéutica o a psicoterapeutas que otorguen consejos apoyo comprensión recíproca eliminación conductual de los síntomas sin cuestionamiento de la posición del sujeto ante la demanda misma que él formula es aquí en la distinción del deseo como núcleo del ser donde se establece la diferencia irreductible entre las aspiraciones psicoanalíticas y los efectos de la sugestión que reciben el reconocimiento oficial y tienden a desacreditar al análisis con la serie de epítetos que hoy en día circulan en los ambientes científicos y universitarios por favor Francisco si el tiempo si me exceden el tiempo si me exceden el tiempo me avisas bueno gracias el sujeto debe confrontarse con ese lo que me ofreces no me des lo que te pido porque es algo distinto algo que no podrás darme como tu demanda es la misma que yo te hago porque recíprocamente no podemos darnos otra cosa que eso que nos falta es que el amor entre nosotros es posible según una fórmula lacaniana que se ha vuelto célebre el amor consiste en dar lo que no se tiene a quien no lo es y recíprocamente ¿cómo puede surgir la chispa del amor entre sujetos que creen tener o poder tenerlo todo que viven en una satisfacción narcisística permanente alentada por ese cambio continuo de los canales de la demanda como se cambia de canal por medio de un artefacto de control remoto de una demanda que ni siquiera hay que formular a un robot pues él sabe por adelantado porque ya tiene nuestro perfil en su inteligencia comillas ¿cuál es el objeto que podría satisfacernos y que nos es ofrecido incluso antes que lo pidamos? el deseo es la vida su aplastamiento es la muerte el punto del extremo aburrimiento de un yo que no puede abandonar la equivalencia con una nada con la contemplación de su imagen de narciso en el agua estancada el deseo como deseo del otro del otro como deseante de ese mi deseo es lo que en la convergencia de ambos llamamos amor eso que se viene enrareciendo cada vez más por la satisfacción ad libitum es decir la libido ad libitum lo que según se quiera de las demandas pues bien en este mundo feliz de las demandas satisfechas en esta casilla del encierro en una cápsula narcisística se omite cualquier alusión al deseo y a la fantasía de su consumación a la disolución experimentada del sujeto de las pulsiones que empujan no hacia el placer dormitivo sino hacia el goce de la falta el sujeto se afirma en el camino hacia la realización de sus ideales en la lucha para colmar esa falta una falta que es estructural como consecuencia de la ley bajo cuyo dominio y cuyo imperio nacemos y morimos la de la prohibición del incesto del reencuentro con la madre con la madre perdida e interdicta desde el nacimiento con el original si piensan en ese aura que se ha perdido la reproductibilidad técnica del objeto permite al sujeto satisfacerse con la imagen especular de sí mismo visto en la pantalla del espejo o del smartphone o idiophone y con la toma de las posiciones que se le demandan en tanto que consumidor y espectador pasivo del show que se le muestra la aprobación pulgar hacia arriba pulgar hacia abajo la reprobación de su existencia en las redes sociales donde es pescado el otro el sistema el establishment pide y el sujeto sabe sabe por lo que se le está pidiendo lo que debe esforzarse por conseguir satisfacer esa demanda de la cultura de la economía política hipercapitalista demandando a su vez lo que se le ofrece a modo de cebo para su deseo en los medios que captan su atención y la mercantilizan la estructura del sujeto no ha cambiado así como no ha cambiado la estructura del cerebro por el pasaje de una época a otra sus manifestaciones y entre ellas la forma de existencia del vínculo amoroso sí ha cambiado el sujeto captado por las redes que lo manejan sin que él pueda manejarlas con su atención atrapada por las pantallas en el espectáculo que se desarrolla 24-7 es degradado a la condición de un mero consumidor de bienes y mercancías a la deriva entre un objeto y el siguiente indiferente a lo que él utiliza o destruye el campo de la elección de objeto para satisfacer la demanda amorosa libidinal se ha vuelto ilimitado si cualquiera o cualquier cosa puede ser el objeto que colme la falta narcisística del sujeto para qué habría él o ella por el otro ese objeto siempre e infinitamente reemplazable el sujeto postulado por el psicoanálisis lacaniano en fin pasemos sobre esto es un sujeto que está tachado quebrado fraccionado esquizofrénico desquiciado según veremos en la exposición de mañana de alguna manera ya veremos de qué forma parecería como si hubiese una incompatibilidad entre el goce y una subjetividad deseante ¿es verdaderamente así? no queda una posibilidad y fue señalada por Lacan de un modo aforístico sólo el amor permite al goce condescender al deseo la otra alternativa entre el goce y el deseo y el deseo es como ya lo hemos dicho la angustia opción de fierro pues o el amor o la angustia volvamos otra vez a nuestro título la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica enunciando una nueva pregunta ¿qué significaría la palabra amor entre dos cyborgs constituidos por partes mecánicas que se pueden cambiar por una refacción idéntica a la original y que permitirían fácilmente rebasar la imposibilidad estructural del cumplimiento del deseo? si el amor es el resultado del encuentro de dos faltas interactuantes en la pareja del amante y el amado Erastes y Herómenos ¿cómo podría surgir el amor entre los cuerpos de las dos partes del mítico andrógino de Aristófanes que fue creado después de que la cirugía divina lo partiese en dos? ¿qué clase de obra se requiere cuando la pregunta es la de Turing? ¿eres un ser humano inteligente o eres un artefacto al que se le ha provisto de lenguaje e inteligencia? si no puedes establecer esa diferencia la categoría misma de lo humano habrá llegado a su final robótico ahora todos nosotros estamos en el proceso de transformarnos en cyborgs con órganos corporales modificados y órganos artificiales inteligentes que nos comandan y que terminarán por regular nuestros acoplamientos con otros seres sexuados esa es la clase de encuentros que solíamos llamar amor y que ahora están en días de ser posibilitados por una nueva que es un objeto supuesto saber uno que sabe todo acerca de cada uno de nosotros y se materializa en esa red esa telaraña que conecta a cada hablante con un saber universal que pretende y presume de tener todas las respuestas esquivando al inconsciente con todos sus sueños y fantasías en una película notable ex-máquina de Alex Garland ahí está ella de 2015 el inventor de la máquina de Turing crea un modelo de mujer robot que es capaz de borrar la diferencia entre la inteligencia artificial y la humana este robot va progresando de una versión a la siguiente supuestamente superior de 7.4 a 7.5 y de ahí a 8.0 este sucesor del Edison el de la Eva futura del relato de Bill de Adam de fines del siglo XIX utiliza los componentes de la versión inferior y reemplaza los menos eficientes por unos nuevos hasta conseguir una máquina de Turing construida con materiales prácticos que son indistinguibles de los presentes en los organismos humanos cabe preguntarse acerca de alguien ¿eres un ser humano con las emociones y los sentimientos clásicos o eres un producto informático un simulacro? la obra en marcha del inventor se parece a nuestro propio proceso de constante sustitución y refacción de partes y de órganos de nuestros cuerpos por procesos mecánicos prótesis artefactos técnicos o sustancias químicas que mejoran nuestra performance el componente ZIP predomina y se hace supremo frente al componente ORG del cyborg que somos también en este sentido la obra de amor es comparable a la obra de arte TECNE es así que el amor se vea convirtiendo en el encuentro entre dos obras de arte parlantes que tienen la apariencia de muñecas marionetas o criaturas de pigmalión o del doctor Frankenstein las preguntas que podría formular cada uno de los miembros de la pareja amorosa la otra ¿cuánto de ti es una máquina de Turing? ¿cuán avanzada es tu versión del androide? la respuesta podría ser tal vez tú prefieras los mejores tal vez prefieras los peores de mis órganos te corresponde a ti decidir como quieres que sea soy dúctil estoy preparado preparada para ajustarme a tus demandas e incorporar o cambiar los nuevos órganos que puedas requerir si ves que hay algo que me falta puede ser quizás lo consiga en Amazon aplastado el deseo y reducido a la demanda la insatisfacción del sujeto es regulada por el mercado el verdadero rival de la obra de análisis y de la obra de arte y de la obra del amor se ha puesto un tope a la búsqueda interminable del objeto que causa el deseo y su evasivo encuentro en el amor de este modo la obra del psicoanálisis se ubica en la conjunción con las obras de arte y de amor más allá de la reproductibilidad técnica sobre esta base descansan nuestras esperanzas y nuestras expectativas hay algo que nunca faltará la falta misma es de ese modo que el sujeto podría sobrevivir a los incansables los incontrolables mecanismos que lo satisfaciendo todas y cualquiera de sus demandas a su aniquilación tecnológica gracias aplausos 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 a su